La controversia continúa Una cloaca podrido como Jaime Bailey El ataque es inminente Pónganse la mano en la nariz Eres un tumor Pero la verdad es inevitable Simplemente tengo buenas fuentes, me cuentan la verdad No se pierda el contraataque de Bailey El día que Maduro hable bien de mí, me voy a tener que preocupar Contra el dictador Esto no es periodismo, esto es un mercenario La saga continúa, exclusivamente por Mega TV